Virus del papiloma humano El virus del papiloma humano es una infección muy común que se transmite por el contacto de piel con piel. Existen más de 100 tipos. Algunos de ellos pueden llegar a generar verrugas y otros diferentes tipos de cáncer. Esta transmisión se hace por el contacto sexual, sin importar el género. En algunos casos se puede transmitir en el parto al recién nacido. No se transmite por el contacto físico, como dar la mano o el abrazar, tampoco por objeto. Síntomas Las personas infectadas pueden no presentar ningún indicio de la enfermedad. El virus del papiloma humano de bajo riesgo se manifiesta con verrugas en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, estos síntomas no causan dolor. La mayoría de las personas con virus del papiloma humano de alto riesgo no sufren de ningún síntoma. Pueden tener cambios celulares que terminan en cáncer, como cáncer cérvico-uterino, cáncer de piel en genitales, tanto en hombres como en mujeres. Tratamientos No existe un tratamiento contra el papiloma. Sin embargo, el sistema inmune de la mayoría de las personas lo combate, y en algunas personas llega a eliminarlo en un lapso de uno a dos años. La forma de prevenir esta enfermedad es aplicando la vacuna en las niñas antes de que inicie su vida sexual. Usar un condón en las relaciones sexuales disminuye las probabilidades de contagio.